hola a todos bueno pues como habéis podido comprobar después del vídeo de completar de teddy pues he repetido he visto vídeos de completas vuestras y digo pues esto yo no lo había visto pues esto yo no lo había visto bueno pues teníamos que ir al decathlon que está cerca del teddy y yo aproveché y dije pues venga vamos al té y os voy a enseñar hay algunas cositas que no son de costura otras las he sacado porque era una esponja y cosas de esas y no venían a cuento pero bueno os voy a enseñar las cositas que he vuelto a comprar en primer lugar compré este rollo de plástico que os lo he visto a muchas yo había comprado el de él el de ikea y también iba bien creo que este sale más barato no me acuerdo bien pero sale más barato salía 350 y tiene un metro y medio por 50 centímetros vale esto está muy bien yo ahora para para el verano me gusta tener neceseres pues para llevarlos en la bolsa de la de la playa de la piscina para meter el bañador mojado ropa interior y bueno pues para diferentes cosas quiero hacer también para guardar patrones que quiero guardar así que pues bueno este rollito que por cierto yo había oído están donde la cocina donde la cocina yo lo acabo buscándolo en el tenis que yo fui está enfrente hay un apartado que es todo paños como se llama esto cojines y ahí es donde estaba claro por eso no lo encontraba donde la cocina cocina por nada me sale esto pero que yo llevo usando mucho tiempo desde que las encontré en el primar y son estas que tienen este ganchito con lo cual ocupan menos en la en el armario porque yo lo que hago cuando es algo que son camis camisas cuelgo esta percha aquí luego en esa percha y a lo mejor tengo cuatro y ocupan sólo en lata en la barra el sitio de una y me gustan por esto por el ganchito está éstas venían cuatro y me costaron 350 también esto lo cogió mi marido que me imagino que es para poner su esponja porque dice que luego él se la ponemos por otras partes ya os diré si funciona o no con ventosa para el baño 350 y bueno como tiene estos estos orificios pues si gote a gote no se queda retenida y el agua vale ya os diré si funciona y ahora todo lo que queda así que sigue cogí la guata termo adhesiva que yo la suelo comprar en paredes pero bueno me habéis hablado bien de ella cuesta 350 yo compré la otra vez que fue y cogí la fiselina la entretela infinita no viene cuanto así mirad un metro por 50 centímetros yo no sé si el paredes me sale más barata no lo sé y la tengo que probar veis es adhesiva tiene ahí los puntitos se ponen en contacto con la plancha y se pega a la tela y me he cogido 2 y bueno me cogí las dos que quedaban realmente aquí está la guata bueno hay otra cosa que no cogí unas pilas a un euro cogí un cargador para el móvil hay millones de cargadores para el móvil pero lo tengo en el coche y me he cogido estas cremalleras las de oro rosa que yo la otra vez que fui no las vi a un euro son de 20 centímetros me dirán gusto que fueran más largas pero bueno pues quiero probarlas esta escogidos porque quedaban poquitas y luego cogí una de éstas de la plateada que también es de 20 éstas de 25 centímetros y ésta sale también por un euro vale de éstas había muchísimas con lo cual cogí sólo una y luego cogí esta que también es de 25 centímetros y también salía por un euro está me encantado la verdad así como irisada enfocar bien está súper chula porque tanto los dientes como la tela son irisados pero esto no es de metal esto es de plástico pero bueno que me da igual que me el tirador es lo que es de metal y supongo que las otras esto sí que creo que es de metal los dientes si esto sí pero estas dos no estas dos tiene imitación a metal pero es plástico lo que es de metal es el tirador vale por eso esa vale lo mismo un euro y es más cortita porque ésta sí que es de metal y yo creo que bien bueno y está en mi completa de teddy como veis es cortito a mira os quiero enseñar que en el mercadona sabéis que yo compro la valleta de rollos para hacerla como de guata bueno pues también compro extra estas gomas vale que también las usó para para costura vale para poner cierres de poner la gomita con un botón pues estas las tenemos de todos los colores estos son los que había disponibles por lo menos en el mercado de este es negra que no se distingue con con el este que es negro vienen cuatro colores diferentes en cada una y estos son todos los colores que hay no me acuerdo ahora mismo cuánto cuestan 12 unidades vienen en cada una y pues es una cosa que hoy la usamos para costura pero que no tenemos que ir a la mercería que a lo mejor te cobran un pastón por por mitad de ésta vale y bueno pues ya os iré enseñando lo que hago con todas estas cositas una matata viví deja vivir adiós